Aquí comienza Cayo Santa María, Cuba Esta es la entrada del hotel donde nos estamos hospedando que se llama Hotel Paradisos Los Cayos Es el único hotel 5 estrellas plus del país Estas son las afueras del lobby donde nos recibieron con un cóctel de bienvenida Vamos entrando al lobby A primera vista se ve un hotel super lujoso donde nos estaban esperando todos los trabajadores y el equipo de animación Esta cartel corresponde a un evento que se estaba realizando en esta fecha Ahora les muestro las demás áreas de este lobby Contarles que este hotel se divide en 4 hoteles Por lo cual tiene 4 lobbies, 4 buffets y todo repetido 4 veces Además de esta barra que queda dentro del lobby Hay una barra fuera del lobby donde puedes consumir bebidas alcohólicas y sin alcohol Y también puedes fumar Ahora les voy a dar el tour por la habitación Nos estamos quedando en la 1428 Miren Se abre la habitación con esto conjetivo Este es el hotel más bonito en el que nosotros hemos estado En habitaciones, en lo que es todo el hotel Ahora les voy a enseñar todo lo que es nuestra habitación A la entrada, aquí está la puerta de la entrada Y aquí está el closet Que este es bastante pequeñito Pero acá tiene una almohada Tiene la tabla de planchar ¿Ven? Tiene la tabla de planchar ahí Los percheros Ya aquí nosotros pusimos las maletas Vamos a organizarlas ahora Tiene este espejo Que es súper grande Luego al lado de la puerta está esta mesita Que es como una coqueta Con esta lamparita Tiene otro espejo por aquí Y aquí puse las bolsitas del maquillaje Porque aquí voy a estarme maquillando Porque tiene bastante iluminación esta parte Luego está este mueble Donde está la caja fuerte Tiene estas casitas Estos vasos Una cafetera Y está el minibar Que por ahora lo que tiene es un pomo de agua nada más Pero bueno, ustedes ya saben Lo que ponen aquí en los hoteles Esto es una vista más amplia De lo que es nuestra habitación Por aquí está este otro espejo Que está súper bonito Está este mueble Que es un sofá cama Se desarma Y se vuelve una camita Lo que nosotros lo vamos a dejar de sofá Luego está la cama Que tiene estas lucecitas Que están hermosas Y acá al lado Está en frente de la cama El televisor Luego está el baño Que tiene esta puerta de aquí ¿Ven? Queda así Y cuando lo abrimos Pues está Este espejo de aquí Que me encantan Estas lucecitas violetas Tiene este otro espejo Que tiene aumento El secador de toda la vida Ay, como me gustan los espejos Aquí están Este banquito Las toallas También están las toallas de playa Y vamos a ver Qué es lo que tiene Esta cajita Qué suplementos nos dieron Para el baño Luego está La bañadera Que es completamente de cristal Tiene su toallita también Y así se ve la bañadera Como ven Está súper bonita Tiene dos duchas Una por aquí Y otra por acá Y acá Se pone el jaboncito Está ese cordelito Para tener las ropas Y como ven Todo de cristal Y acá está Lo que es El baño Que ya La puerta del baño Sí es más privada Tiene el teléfono De emergencia Papel sanitario Bueno Bueno Ahora vamos a abrir La cajita A ver qué suplementos Miren qué vista Miren qué vista más bonita La que tenemos Y miren esto Esto es un jacuzzi Que como ven El jacuzzi Tiene vista A la piscina Yo luego se lo voy a enseñar Cuando llenemos el jacuzzi Y tiene esta cosita Para poner las toallas Esta barrita Para poner las bebidas Y ahora vamos a entrar Al balcón Bueno Vamos a abrir el balcón Ustedes saben Que siempre me cuesta Trabajo Abrir el balcón Ya Ahora Ven Bueno Esta es la vista Que tenemos Todo este bloque Tiene su propia piscina Tienen las habitaciones Que quieran De esta ala A la derecha Que es como estamos nosotros Pues tienen su piscina Y las personas Que tienen La habitación A la izquierda También tienen una piscina Igualita a esta Que es algo Que me encanta De este hotel Porque es diferente A los demás hoteles Que Como vieron En el hotel anterior Yo No tenía vista Ni a piscina Ni a play Ni a nada Solo Matas Entonces este es Súper bonito Les voy a enseñar Desde aquí Que se ve La piscina General Que tiene El snack bar Miren Les voy a hacer un zoom Aquí está La piscina General Con el snack bar Luego Se los voy a enseñar Acá tienen Una vista Del hotel Aquí está El lobby Como ven Nos dieron Un bloque Súper céntrico Y miren La piscina Que rica Está El día de hoy Está bastante Lluvioso Pero Igual Nosotros Nos vamos a meter En la piscina Porque el cubano Es así Viene al hotel A disfrutar Al máximo Como les estaba diciendo Ahí está otro bloque Y como pueden ver Ahí está La otra piscina De este bloque Este es el lobby Y este es Nuestro bloque Esta es La piscina General Este es El snack bar Donde brindan Servicios De coctelería Y comida rápida Esta parte También pertenece Al buffet Para las personas Que deseen Sentarse acá Al aire libre Pues lo pueden hacer Esta parte De aquí Tiene Una heladería Otro lobby En la parte De arriba Hay una discoteca Y varios restaurantes También hay otro bar Aquí les muestro La heladería Aquí les muestro El lobby bar De esta área Como ven Este hotel Bueno Esta parte del hotel Tiene Muchos lobbies Y muchos bares Acá vamos subiendo Para mostrarles Lo que es El área Del segundo piso Acá se encuentra La discoteca Que es súper lujosa Pero en esta ocasión Estaba cerrada Así que no se las pude mostrar Como ven Hay un ascensor Por acá A la derecha Están los baños Y acá al frente Me queda Uno de los restaurantes Especializados Miren Toda esta área De aquí Que está súper Bonita Y esta es Otro restaurante Esto de aquí Es otro bar Pero que Solo funciona En la noche Miren Que vistas Más lindas Tiene Esta terraza Y esta es Mi parte favorita De la terraza Como ven Está súper linda Para tomarse Unas fotos Y esto de aquí Es uno de los Parques de juegos Para niños Y por acá También Está esta piscina Que es la piscina De niños Donde tiene Un parque acuático Pero no estaba Funcionando Esta es La entrada Del gimnasio Este es El spa Que tiene Un área De peluquería Y también Al final Tiene Un área De masajes Pero esa área Si no se la pude Mostrar Porque es Privada Esta parte Se encuentra Fuera De la buffet Es decir En una parte Externa Esta es La entrada Del buffet Que es La parte Favorita De todos Los cubanos De los cubanos ¡Gracias! 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 Muestro más malo cómo organizational a mi habitación Luz aquí las gorritas el maquillaje tú como les dije lo puse aquí y todavía no he terminado de organizar el closet Huse alguna de las ropa de rische por aquí y las carteras los zapatos los estoy acomodando por acá el shampoo y el acondicionador los voy a poner acá adentro en la bañadera puse el cepillo de dientes y la pasaprecada protectores solares, cremas de peinar mi skin care así más o menos he ido acomodando todo esto aquí hay una cancha de tenis, de fútbol y de básquetbol este es otro bar que funciona por la noche a la derecha y a la izquierda hay dos restaurantes diferentes llegó la noche y así se ve el hotel decorado este arbolito es porque aquí estuvimos pasando el 31 de diciembre entonces había alguna decoración de navidad esta es otra área del hotel donde ven hay un salón al final está la enfermería y tiene distintas áreas este es el show de por la noche esta no es el área para hacer los show pero estaba lloviendo y no se podía hacer donde usualmente los hacen y no se podía hacer y no se podía hacer aquí les vuelvo a mostrar la entrada del hotel un poco más despejado el cielo para que puedan apreciarlo bien porque al principio del video estaba todo nublado y todo estaba mojado por la lluvia así decoraron la noche del 31 de diciembre uno de los lobbies del hotel esto fue parte del show de la noche y así se ve el bar de la segunda planta en la noche esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado me faltaron muchas áreas del hotel pero desconecté todos los dispositivos móviles y cámaras para disfrutar espero que les haya gustado muchísimo este video que me dejen su like, su comentario vean los anuncios hasta el final y nos vemos en un próximo video chao